Aquí estamos viendo cómo tío Lauro va a proceder a hacer el corte del zacate. Aquí miramos a tío Lauro con 67 años de vida, aún trabajando como todo un muchachón aquí. Y el secreto de la fuerza y de la salud es comer muchas hierbas que produce la naturaleza sin ningún químico.